Claro, totalmente. Acá hay otro aspecto. Hoy hacía mención Ruggieri de que es imposible que los jugadores se puedan reunir y de que puedan tomar medidas. Yo hoy tuve acceso a una cadena de mail de la FIPRO. Una persona, uno de los integrantes de la directiva de la FIPRO, ordenó o comunicó la posibilidad de hacer algo. Nadie le respondió. Ni siquiera la mutó a los guayos futbolistas profesionales. Que según ellos optó por un camino distinto y diferente al que debería haber tomado. No lo defendió de la manera correcta, Suárez. Recién sobre el mediodía la FIPRO reaccionó con esta situación. Ya es tarde, viejo. Ya es tarde. El jugador está suspendido. Está en Montevideo. Está en la casa. Llorando con la mujer y los hijos. Lo sacaron del Mundial. Y otro aspecto. Tú estabas ayer de la charla con Maradona. Y que Ruggieri hacía referencia de que no tienen fuerza. A Uruguay le hicieron jugar a la una de la tarde. Acá. A Argentina le pasó lo mismo en México. En aquel entonces se protestó. ¿Cuántos años pasaron de aquello hasta ahora? ¿Y sigue sucediendo lo mismo? ¿Qué están esperando? ¿Que ver el jugador? Está bien. Pero con ese razonamiento yo te puedo decir. Mañana juega Brasil a la una y Uruguay juega a la cinco. ¿No vale? Sí. Pará, pará, muchachos. Les pregunto. Pero Brasil está acostumbrado. Brasil está acostumbrado a jugar a la una. ¿Cómo está Uruguay? ¿Cómo está? Bueno, prepárense para el 2022, muchachos. Si no mejoran los protectores, vamos a jugar con 50 grados en Qatar. ¿Cómo está Uruguay para mañana? Porque yo recién decía... No, Alejandro, pero no pasa por ahí. Pasa por un tema de los futbolistas. Que son los que escriben esta historia. Pero ¿cómo están ustedes? Estamos hablando del año 86 que se quejaba que se fue con determinada... ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Uruguay? ¿Cómo está? ¿Está muerto el equipo? ¿Está el equipo vivo? El país está muerto. El país está muerto. ¿Y los jugadores? ¿Cómo está el equipo? El país está muerto. ¿Cómo está el equipo? El país está muerto. ¿Cómo está el equipo? Hoy, 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 hoy en el entrenamiento... Hoy, en el entrenamiento, el ambiente que se notaba era de bajón. Yo creo que mañana te salen a morder. No tengas dudas. Mirá, se gusta morder, ¿no? Vos, Alejandro, reza. Se le preguntaba a la Francia. Bueno, se le escapó. Se le da a morder abajo, los tobillos. Sí, pero... Se le da a morder abajo. Se le da a su lado afuera. Muchachos, el hotel que tienen en el espalda de ustedes... Alejandro... Sí, 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 muchachos, sí. Alejandro, recién le preguntaba a Ruggeri quién era el Ruggeri de esta selección en Argentina. Y nosotros, por suerte, tenemos... Jorge, seguramente lo va a compartir. Toti también. Tenemos un capitán de esos espectaculares que levantan cualquier cosa. Diego Lugano. Diego Lugano es el referente de esta selección y obviamente está cumpliendo un rol muy importante en esta crisis que tenemos. Ahora, muchachos, la verdad. ¿Ustedes qué sienten como periodistas viviendo? Ahí atrás a sus espaldas están los muchachos de Uruguay durmiendo, descansando para el partido de mañana. Si le llegan a ganar a Colombia, si le llegan a ganar a Colombia y se juegan la vida, ponele, para poner su posición, y juegan contra Brasil, juegan contra Brasil en cuarto, ¿cómo van a salir? ¿Cómo va a salir Areva a los Ríos? ¿Cómo va a salir Godín? ¿Cómo va a salir el hueso Cavani a enfrentar a los de Brasil? Cuando vengan las canillitas de Canario de Neymar. ¿Qué va a pasar con ese choque de civilizaciones? Después de hablarte de eso, ¿por qué? A ver, yo te hago una pregunta. ¿Y cómo va a salir el árbitro de ese partido? ¿Cómo va a salir el árbitro de ese partido? ¿Tienen miedo del árbitro ustedes? ¿Están preocupados por el árbitro? Somos boletas. Muchachos, ¿qué te dicen? Somos boletas. Pero, muchachos, me lo digan a Mayoral, me lo digan antes. Pero primero tienen que ganarles con los... Así lo van a llevar, lo ponen acá y lo llevan a la final. Muchachos, muchachos, repitan eso que quede grabado ahora. ¿Ustedes creen que si juegan contra Brasil son boletas? ¿Está decretado allá que Brasil tiene que ser campeón? Alejandro, escúchame, lo ponen acá a Brasil y lo llevan de la mano. ¿Otra vez, Alejandro? Uruguay es boleta, Argentina también es boleta. Y si te le ganaron jubile la br 37. ¡Muy si llevan una canazo! Si no, si no, 카 co, ono todo. Si no, se va a Argentina, se va a Holanda, se va a Alemania... Muchachos, señoras y señores phonete. Muchachos... Muchachos, no, a Saro banca un poco. A Saro, en serio, no tenés que bancar un personaje todo el tiempo. ¿Pero qué personaje? Si te están situando, cagó. Si nos maté vos. Sí, sí, pero salí del monatin... ¿Pero qué personaje? No, yo sí. ¡Linación, Alejandro! Salí del monatin, cagó. Tenemos dos hermanos uruguayos que están ahí, que son periodistas como vos y como yo, y que están en Brasil, y que nos están avisando que si pasamos nosotros, nos boletean a nosotros. ¡No, no! ¡Aligón le está diciendo sí! ¡No, nos pueden boletear! ¡Nos pueden boletear! Pero pará, te hago una... Disculpame, Flavio. ¿Por qué creés que nos pueden boletear a nosotros si pasamos, Majoranz y Richie? ¿Por qué? ¿En qué se basan? Cuenten, díganle al pueblo argentino que los ve. ¿Por qué pueden cagarnos con los árbitros? En la historia del fútbol, pero te digo, Alejandro, pero te digo rápidamente, en el 50 no nos querían dar la copa, Surrimet se fue para otro lado, no se la quería dar a Audulio. En el 70...